Esta canción fue realizada el tiempo antes, pero como siempre digo, hay muchas canciones o fragmentos de canciones que por ahí quedan a medio hacer y nunca hay que desestimarlas, ¿viste? Es como que un día te levantás distinto y le pegás una vuelta de rock que queda cerradita, y esta no fue tan así, pero fue escrita un poco antes. Y lo que fue realizado también, de manera previa a la cuarentena, fue la producción musical, no así la parte de video que recién mencionabas, que me agarró en plena cuarentena y se hizo dentro de las posibilidades que uno tenía, o sea, a distancia, de la gente con la que trabajo. Por eso el video, para que el que tenga la posibilidad de verlo, y invito de paso a la audiencia a que pueda buscarlo en YouTube, en mi canal, tiene una particularidad y tiene un efecto que se me ve a mí tocando, y también se ven las letras, como tiene mucho la cuestión de, como habla el tema de que escribamos el final, hay mucho de texto, hay velas, hay lápices, y tú y yo, con una especie de caricatura en blanco y negro, bueno, cantando por momentos, o tocando la guitarra, pero bueno, esto es como que, en muchos casos, digamos, situaciones como las que vivimos, hacen que uno por y una, a la cabeza, a pensar un poco más, para poder adaptarte, viste, a las posibilidades, y salió de una mejor manera. Y finalmente salió de esto que, al final, tuvo una hermosa aceptación para todos aquellos que lo han visto, ¿no? Por esa particularidad, probablemente. Yo tenía la idea, en esta oportunidad, de hacer un video, como se lo suele decir, una lyric, donde se puede abrir un poco el texto, ¿no? De la composición. Y en esta oportunidad, yo trabajé con Fotograma Producciones, que es Franco Rosa, y tenía la idea, quería yo que se vea una cuestión, así, un tanto de, y que se vean escrituras, que se vean palabras en la imagen, ¿no? Cuando le vuelco esta idea a él, y sumado a este impedimento, él me dice, mirá, vamos a tener que adaptar imágenes que vos puedas realizar, y ahí fue cuando la cabeza ven, ¿no? Que me planteé esta posibilidad, y yo digo, y me cayó bárbaro, porque tenía aún más correlación con lo que yo había pensado, porque no debía ser algo medio dibujado, o sea que todo seguía con esa tendencia. Entonces, yo gustó, yo acepté, por supuesto, y él hizo un laburo bárbaro, como siempre, ¿no? Los que tenemos esta inquietud de poder escribir, muchas veces decimos, no, 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 no me pasó eso que digo. Y en muchísimos casos, obviamente, que son cosas, vivencias que uno ha tenido, o que han sido muy cercanas. En este caso en particular, no fue algo que me pasó a mí, pero es algo que justo por aquellos tiempos me pasaba muy de cerca, con gente conocida, o situaciones que me contaban, y me despertó, me hizo ver bien eso de que muchas veces hay, uno por ahí siempre lo piensa por el lado de la pareja, ¿no? Pero en cualquier rubro, o trabajo, o relación, de lo que sea, está esa cuestión de decir, ya no me siento cómodo, no estoy bien, y capaz que uno se esfuerza a seguir, forzando, justamente, algo que a lo mejor ya no va a más, y quizás la otra parte también piensa lo mismo, y tampoco lo dice, y se genera una energía que, por ejemplo, es la que uno busca, ¿no?, para estar siempre vibrando alto y bien, ¿no? Sí. Y todo eso me despertó, entonces, bueno, imaginé esta historia, donde dijiste que la primera parte como que inicia como dudando, porque dice, ¿qué hago con tu foto en mi mano hoy?, estoy con tu melodía, y después en la segunda parte, es como que ya plantea más la situación, porque habla, fíjate, dice, estoy aquí sentado en tu misma mesa, sabiendo en definitiva que los dos pensábamos igual, hay más como un desenlace, y llenemos de coraje la tinta y escribamos el final, como diciendo, si todos pensamos lo mismo, bueno, démosle un cierre a esto, entonces estoy por ahí donde quiso llevar la historia, digamos, o el mensaje, o después un montón de gente que lo ha escuchado me hizo, ¿sabés qué?, en algún momento me pasó, viste, bueno, la verdad que esa relación, eso que se genera con la audiencia, a mí me encanta, a mí, desde siempre, esta parte de autor, me seduce muchísimo por eso que vos decís, siempre hay una reacción y no es la misma, porque cada uno tiene un bagaje o una historia distinta, y a cada uno le pega lo mismo, no le pega igual, no sé, a uno le recuerda una cosa, a otro le recuerda a otro y te lo cuentan, y a mí me pone, me genera una felicidad muy grande, que uno por ahí pueda recordar algo con una, no estoy con la canción entera, pero quizás con un verso de la canción o con un par de palabras, a mí personalmente siempre me generó, cuando grabé en su momento mi primer disco como solista, que fue en el 2009, 2010, y ya había una canción ahí que a la gente le despertaba alguna curiosidad, siempre fue una cuestión que a mí me puso muy bien, cuando la gente se siente identificada con algo de la canción, esta por suerte no fue la excepción, y me lo hacen saber, por ver, por Bitcoin o el WhatsApp, o el mensaje de Instagram, o por el mismo YouTube, o por lo que sea, pero gracias a Dios me lo dicen y a mí me hacen muy feliz.